Si algún día me perdonan, aunque el tiempo corra y pase, no lo dudes mi cariño, aquí te estaré esperando. Porque yo era tan feliz, porque yo era tan feliz, porque yo era muy feliz, porque yo era muy feliz. ¡Vamos allá! ¡Olé! Si algún día me perdonan, aunque el tiempo corra y pase, no lo dudes mi cariño, aquí te estaré esperando. Porque yo era tan feliz, porque yo era tan feliz, porque yo era muy feliz. Porque yo era muy feliz.